¿Qué es el Dr. Patané? Estábamos comentando con el Dr. Patané que realmente, qué interesantes todas las charlas, cómo se aprenden, ¿no es cierto? Bueno, el Dr. Patané, Jorge Patané, es cirujano plástico, ex jefe de cirugía plástica del Hospital Fernández y gran amigo mía de muchísimos años. El tema que va a tocar es, bueno, un tema del cual tenemos que prestar atención y sobre todo las mujeres, ¿no? Las adicciones a las cirugías. Uno lo ve en las actrices o en las vedettes, ¿no? Que tienen cada dos o tres meses una cara diferente, yo no entiendo. Bueno, no es para tanto. Sí, es para tanto, yo no puedo nombrar. No, en realidad si hablamos de adicción, hablamos propiamente de adicción, adicción es una enfermedad que afecta la parte física y la parte psíquica de la persona. Se caracteriza habitualmente por una compulsión a repetir un acto, que puede ser tomar alcohol, que puede ser una droga, que puede ser el sexo, que puede ser... Tienen que repetirlo y eso le insume parte del día, están desesperados con eso y se despiertan de noche. Eso es una verdadera adicción en el sentido profundo. Y en el aspecto de la adicción a la cirugía plástica, ahí hay un grupo de enfermos que es los dismórficos. Es decir, lo que vimos recién con la anoréxica, que come una lechuguita y se siente gorda, bueno, es la mujer que nunca está conforme con lo que tiene. Es un problema más psiquiátrico que real. Entonces, cuando uno hace una cirugía plástica, la cirugía plástica normalmente resulta bien, pero no deja de ser una pequeña agresión al organismo que produce un poco de inflamación y que produce un poco de fibrosis. O sea, es una operación, no es voy a matizarme, ¿no? No, no es peluquería, no es peluquería científica, es una operación. Entonces, una cosa es hacer un lifting y otra cosa es retocarse la cara tres veces por año. Sí. Entonces, esa suma, sumatoria de cosas, ¿qué termina? Deformando la cara, deformando el cuerpo, o sea, todo lo que es un exceso es lo mismo que los implantes. Una mujer se pone un implante, como decía Aristóteles, la armonía, la belleza es armonía y proporción, de acuerdo al cuerpo le queda bien. Ahora, si se empieza a poner cada vez más, llega un momento que, bueno, si no es vedette y es un éxito en la televisión, queda un poco fuera de lugar. Y se ponen más, más y después empiezan a sacarse, porque se arrepentieron. Pero también, pero así siguen operando. O sea, la adicción, en realidad, a la cirugía plástica, pensada de esta manera, es una enfermedad. Pero tenemos una parte que no es una enfermedad, y por ahí la podemos recomendar, que es algo un poco distinto. Exacto, exacto. Yo haría una secuencia, por ejemplo, equivalente a lo de las mujeres que se visten algunas porque no pueden andar desnudas y porque hace frío en invierno, hasta la otra que está siempre con la ropa de última moda, del modisto o de no sé qué marca extranjera. Entonces, tenemos la mujer que no le interesa operarse, aunque cree que se ve bien, me parece perfecto. Que las arrugas son años, vividos, exacto. Después tenemos un segundo grupo, que es la paciente que tiene un problema concreto. Es decir, le falta busto, o tiene las caderas muy anchas, o tiene un poco de panza, no es cierto, o tiene una cierta edad y se me sobra y me quiero hacer un lifting. Bien. Tiene un problema concreto, le resolvemos el problema concreto. Exacto. Entonces terminó la historia. Es como el que tiene, qué sé yo, un problema de cícola, va y se opera. Exacto. Después tenemos el grupo, vamos avanzando, el grupo que le tomó el gustito. Total, duró poco, estaba dormida. Le animé a hacer un crucero, que ahora todos están con eso. Hice un crucero a Brasil, bueno, ahora quiere hacer un crucero por el Mediterráneo. Entonces, se operó a las mamas, le gustó, y descubrió que le sobraba un poco de esto. Claro. Se operó un poquito de esto. Bueno, en fin, hace dos, tres, o le va haciendo operaciones a lo largo del tiempo. No es la compulsión de que todo el día tiene que estar pensando en eso. Perdóname, yo pienso que de pronto se tienen que operar el autoestima. Son distintas cosas, porque hay gente, yo a las mujeres no las voy a criticar, vivimos de esto. No, no, pero todo en su justa medida. Hay un aspecto que es la autoestima, que se consideran inferiores y por eso se quieren mejorar. Y hay otras que viven para estar pulcras, que no necesariamente es lo mismo. Uno ve tanto hombres como mujeres que están siempre impecables. Entonces, los años pasan, el sol, todo ese tipo de cosas, y hoy en día, lo que antes era cirugía estética de operaciones grandes y agresivas, se puede distribuir en dos o tres campos. Por un lado, las clásicas, el lifting, las prótesis, levantar las mamas, estirar la panza cuando pasaron varios embarazos. En segundo lugar, las mínimamente invasivas, como ser la toxina botulínica para suavizar las arrugas, el ácido hialurónico para esos labios que van pasando los años y van haciendo finitos. Todo ese tipo de cosas que la mujer se lo puede ir haciendo dos veces por año, tres veces por año, depende de lo que necesite. Y después tenemos también lo que ya no es medicina, no es cirugía, sino que es más medicina estética, que son las distintas máquinas. Así como van al gimnasio, una mujer, por ejemplo, que a cierta edad se empieza a hinchar las piernas, hay unas medias que se ponen secuenciales, las botas secuenciales, que le van afirando, dura un tiempo, le va escurriendo la pierna, como un ordeñe. Ah, bien, bien. O sea, entonces la mujer va, se queda un rato, las piernas están finitas, pasa un tiempo, se le vuelven a hinchar, vuelve a hacerlo. La mujer descubre que el cutis no está traslúcido, se hace la punta de diamante. Claro. La mujer, por ejemplo, que no quiere hacer gimnasia, hace esos contractores, que no es igual, pero le ayudan a mantener la firmeza. Sí, peor es nada. Y entonces ya acá estamos hablando de una adicción controlada. Bien. O sea, estamos hablando de alguien que así como va a la peluquería, y va dos veces por semana, y se arregla el día las uñas, el otro día, no sé, elijan todas las partes que tiene la mujer para arreglarse, también tenemos este grupo que se va tratando distintas partes del cuerpo, como diría uno, para controlar la corrosión de la carrocería, ¿cierto? Ahora, ¿vos crees, Patané, que de pronto hay cirujanos plásticos que incentivan a la mujer? Por supuesto, hay de todo. Bien. ¿Y cómo uno puede elegir un buen cirujano plástico? En cirugía, en política, en lo que quiera, hay gente de buena fe, y gente de mediana fe, y gente de no tan buena fe. Bien. ¿Cómo hay para elegirlo? Bueno, para elegirlo, en realidad, creo que este tema ya lo tratamos alguna vez. Sí, sí. En primer lugar, tiene que estar capacitado. O sea, tiene que ser médico. Bien. No es poco, porque a veces la toxina botulínica, esas cosas, se la pone cualquiera. Cualquiera. En la peluquería, la cosmetóloga, cualquiera. Tiene que ser especialista, en este caso cirujano plástico. En todo caso, dermatólogo, si se hace algunas operaciones o algunos tratamientos menores. Y después, lo que es importante, si tiene actividad hospitalaria, con lo cual está obligatoriamente actualizado, porque está en el paquete, no está solo en su casa. Está viendo lo que hacen los demás, y él mismo se siente obligado a mejorar. Y después es muy importante también, referencias de. Sí, es decir, si se operó la hermana, se operó la vecina, se operó la amiga, y anduvo bien, esté bueno. La mejor es... ¿No es cierto? Esa es un poco la idea. Yo creo que es lo mejorcito. ¿Hacia el final del programa? Entonces, cuando llega el paciente al consultorio, tiene que mirar, ¿no? Y tiene que buscar los diplomas. El que lo tiene, no tiene puesto. El que es médico, no tiene puesto. El que es especialista, no tiene puesto. Yo soy desconfiada. También hay que ver si esos diplomas pertenecen al cirujano plástico que nos está atendiendo, ¿no es cierto? Porque hay de todo en las viñas del señor. Sí, bueno, pero eso ya es más raro. Eso ya es más raro. Es raro, es raro. Lo más fácil es simular algo que uno es y no poner una tercera persona. Eso es extraño. Bien, hacia el final del programa te pido esto. Que, por ejemplo, va una paciente, no, una personita de 15 años. ¿Vos le harías una cirugía de mamas al final del programa? Bueno. Bien, vamos al corte, por favor.